saludos hola esto es 829 music sin límites aquí no tenemos límites incluso nosotros somos personas de bien que record tras record incluso tras record no nos rendimos carlos silver otra vez señor nosotros hablando sin límites ese no tiene límites no tiene más nunca te rindas tú puedes sí porque estamos confundiendo el asunto de la persistencia con joder como así la arma dentro porque en un momento que tú azara entonces carlos silver por ser dicen dicen por ahí un refrán que a la tercera la tercera dosis no está bien no está bien no está bien no entonces no puede ser posible que carlos silver cada vez que él le dé el deseo de hacer un récord que tampoco entiendo cuál es el afán de eso por la necesidad o sea un récord guine señores en récord guine no hay nada monetario no pero un certificado que te dice a ti que tú eres auténtese título hasta que llegue otro él es pobre quien no creo que no creo que sea adinerado tú crees que carlos silver no adinerado yo pienso que no y tú qué piensa no sé yo no manejo que tú piensas para lo que yo he visto en las redes sociales él vive cómodo está bien porque la gente piensa yo soy rico normal y tú te apuesto buscando ese dinero me dicen que lo tienes invertido sí en deudas en deudas ok tiene dinero carlos silver no no entonces no lo sabe tampoco hermano no porque tengo relaciones las fuentes fuentes él trabaja trabaja la dgi no trabaja la dgi para tú saber si una gente tiene otra hoy lo que tienen que no tener registrado la dgi bueno están en droga no como así no era lo que queremos pero ese no el tema siempre no tiene cuatro que tiene que ver esa vaina bueno ahí voy a la pregunta mía quién fue que trajo ese tema con la señora pero este señor que no sé para qué tiene que hablar de porque hay que escuchar esto es interesado hay que escuchar esa es la pregunta inteligente smart para saber si lo hace por dinero si lo hace por dinero si lo hace por ego o si lo hace para mantener presencia que eso también hay que es hay que analizarlo el artista nada más no canta por dinero y récord guinness independientemente de que otra persona te lo pueda tomar hasta en media hora después el récord guinness si es algo mundial realmente lo que a mí me es me para lo que a mí me apena de carlos silver es que acá hay un dominicano hubo un dominicano que estaba en el récord guinness como el hombre más pequeño del mundo nelson de la rosa pueden buscarlo youtube que murió claro claro si estuvo incluso también atensado de corporal en el show en medio de una y una serie de programas y humor hacía nelson de la rosa el hombre más pequeño del mundo y ese no no estoy dispuesto en un mangú ya o sea hay tantas facilidades para tú hacer un récord guinness simplemente tú tienes que hacer algo que nadie haya registrado simplemente oye pero lo que pero ahorita vi ya un carajo que es una vaina el carajo que más largo del mundo ya un récord guinness porque nadie lo pensó en eso es más gordo dame los créditos entonces lo que te quiero decir el problema es que carlos silver lo ha intentado y el país lo ha apoyado en tres ocasiones más sin embargo en la última ocasión el doctor cruz y minian que era el encargado médico de toda esa parte le dijo que el podía perder las cuerdas vocales porque se estaba forzando demasiado o sea el tipo por más veces que lo ha intentado no ha podido hacerlo él ahora lo quiere realizar en españa no sé por qué pero quiere ahí hacerlo en españa porque allá están los jueces y aquí venían los jueces llegaron a venir solamente oye que lo hacen oye el tipo está buscando patrocinio entiende apoyo patrocinio apoyo del apoyo económico para que salgan de eso también apoyo es simplemente que la gente se identifique con el lío no estoy diciendo que él tenga toda la razón porque es un récord que él está buscando de manera personal eso no es verdad que ese récord de república dominicana el problema está en que es un récord personal que al momento de que tú como como artista carlos silver entienda que es un récord personal no nos va a culpar a nosotros los fallos de los triunfos inmediatamente tú lo sumas como personal y ganes república dominicana va a decir que de ellos mientras pierda va a decir que perdiste tú esa es la verdad eso es fácil pero tiene límites los récord y o sea ya participó tres veces claro puede participar de nuevo cuando una vez es un récord de más participación sin lograrlo el demás intento fallir no son de manera positiva no recuerdo con esa actitud cuál es el tiempo de récord creo que son tres días 72 horas no sé lo tiene un un hindú que tiene eso él casi le llegó como por dos horas y tanto pero lo que decía dar lester o sea eso es algo personal el país no se va a beneficiar para nada con eso pero absolutamente para nada entonces con la producción de la última ocasión de alberto salla que sabemos que un tipo que no falla hubo de todo ahí hubo apoyo la gente iba en una casa de cristal la gente iba a hacer muchas vallas si lo apoyaban gente amanecían con él hay para que el tipo no se duerma tú sabes dándole apoyo poniéndole carteles y todo ese tipo de cosas pero carlos silver la gente se cansa me parece a mí que es una jugada importante aún carlos silver no logrando este récord guiners porque es una manera de mantenerse en la palestra porque carlos no es un artista popular que tú lo escucha en concierto que esté cantando aunque baladista y nosotros tocamos hace unos días atrás el tema de que estaba solo o asombrado o asombrado privado pero él hace muy poco chod y que de gran cobertura de gran trascendentales y eso es una manera de carlos silver mantenerse en la palestra pública de la otra forma no le veo la necesidad porque al menos cuando él lo logre que va a pasar le han dado tan poca importancia a este récord guiners de carlos silver que decía a dan lester hace unos minutos que él va a españa porque los jueces están allá aquí varias veces él lo intentó y no fue certificado en un momento hasta se celebró y lo cargaron y todo lo que él había logrado de más tiempo cantando y luego no lo certificaron porque él hizo supuestamente los reglamentos incluso él pasó de la hora que ya tenía establecida pero hay algunas o sea algunas especificaciones del récord no solamente de tú cantar más sino que tiempo duraste es exigente si tú te pones de que cantando de que el público de que el coro aplaudiendo y bueno o sea eso tiene eso tiene unos reglamentos por dios canciones incluso canciones que sean realmente canciones oye esa vaina tú no puedes ponerte de que a tal área de que cualquier disparate y no puede equivocarte cantando tiene que ser canciones registradas y cantándolas completas yo tengo una opinión sobre eso digo que tal vez aparte de que él quiere hacer ese récord quiere también recuerda que es la generación de man cambiando tal vez hay muchos jóvenes que ni siquiera saben quién es qué grande tú eres muchacha yo te apuesto que no hay jóvenes que saben quién es o sea que tal vez quiere hacer conocer otro poquito más para los mismos jóvenes yo pienso que sí me parece yo corroboró contigo a lo mejor te intento de que esta nueva generación lo conozca porque él que grave un tema un tema entiende de la generación de ahora que haga una colaboración con un urbano y él se va a conocer y puede ser un artista el tipo señor está obsesionado con ese y la otra que se ponga a llorar en público y eso es peligroso porque eso es peligroso porque él salió muy grave él fue señores interno cuando cuando terminó de ahí lo llevaron interno con su héroe con de todo y el médico le dijo no lo intentes más yo y él dice que por hoy que ignorancia que por encima de su vida que él prefiere ganar el récord guinea y perder la vida señores pero eso es una locura entonces ahora si él vuelve a hacerlo la cuarta hay que comprarle la caja de muertos de una vez para cuando termine de una vez lo entierren y yo te voy a decir algo si él hubiese aprovechado esa ese sonido y hubiese hecho música quizás hoy en día no tuviera pensando si es como ustedes dicen o sea debió aprovechar si es para eso para estar en la palestra entonces a una colaboración con un asombra sován durísima y métete ahí para qué porque yo no lo conocí o a un merengue con mani cruz o lo que tú quieras a un concierto carlos silver life una vaina pero ese tigre solamente sale para su jodido récord guinea por dios ustedes creen que carlos silver puede lograr este récord acaso silver para eso si él en esta cuarta oportunidad se podría convertir en carlos guinez que opinan ustedes al final ustedes comentan pero nosotros solo damos like y compartimos esto es 829 music sin límites tú puedes